graban 3 pero no toquí la camara pues esta la silla es que se va para atrás si se me fijaron, esta grabando el otro de la mente esta yendo inclinada para este es un buen plano po ahi si, no la guardas ya que tiene su camara a guardar el equipo asi rapidito que plano se ve como muy feo a ver voy a salir un poquito voy a salir de mi vida tu batería es la misma que la vida ahi mira ahi ahi si es un plano del monstruo el de recién era plano PC Factory PC Factory no 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 borrando todo no 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 no